Perfecto. Bueno, primero que nada, vamos a viajar, vamos a poner de día, que se ve una hermosa campiña, en esta parte, donde vemos una arquitectura muy interesante, colonial, y vamos a ver cómo está configurado la ciudad. Allá vemos un pequeño, vamos a visitarlo, un pequeño parque, una calle, y aquí se puede tomar un café, esperemos pronto ahí estará ahí, y bueno, vamos a otra parte del mundo, ¿qué les parece? Esta parte, esta parte es Madagascar. Madagascar, y podemos verlo de cerca, cómo está el mar, tan hermoso, y acercarnos de una manera tan... ¡Wow! ¿Qué les parece este viaje tan asombroso? Bueno, pues, creo que es hora de... de ir a otra parte. Muy bien, muchas gracias por visitarnos, y por último terminamos en... al Palacio de Sofía. Muchas gracias por visitarnos. ¡Hasta luego!